Una de las mayores tragedias que inlutó nuestro fútbol ocurrió en el año 1987. Alianza Lima había ganado 1 a 0 al Deportivo Pucalpa y se disponía a regresar a Lima en su vuelo charter. Un avión Fokker de la Marina de Guerra del Perú cayó al mar cuando estaba cerca de su destino final. El accidente causó la muerte de 43 personas, entre futbolistas, cuerpo técnico, hinchas, árbitros y la tripulación. Edilberto Villar Molina, piloto del avión, fue el único sobreviviente. El balón con el que el conjunto disputó su último partido fue encontrado en el mar de Ventanilla y expuesto en la sede de Alianza. En esta búsqueda que se viene realizando, algunos vecinos de la zona de acá de Ventanilla han encontrado aquí cerca de la orilla esta pelota, que pareciera ser una pelota de juego de fútbol profesional. Es de la FIFA, una radial balance de la FIFA. Tiene esta pelota a huellas de haber sufrido quemaduras en este sitio. De hecho, en la historia de este deporte son muchos los equipos que prácticamente perdieron toda su plantilla. Uno de los más recordados sucedió con Manchester United, que el 6 de febrero de 1958, tras disputar un partido por la Copa de Europa, el avión donde viajaba el plantel debía hacer una parada en Munich para recargar combustible. El piloto intentó despegar dos veces y no pudo por el mal tiempo y el parecer un problema técnico. La tercera vez el avión no pudo hacer vuelo y se estrelló en un terreno cerca del aeropuerto. En total murieron 23 personas, 8 futbolistas, 2 integrantes del cuerpo técnico, un dirigente, 8 periodistas, 2 miembros de la tripulación y 2 pasajeros. También le sucedió a Zambia, el seleccionado africano viajaba hacia Senegal para disputar la última parte de las eliminatorias Estados Unidos 1994. Después de recargar combustible en Gabón, el avión cayó en el Océano Atlántico y murieron los 30 pasajeros. Y quizás la que ahora todos tienen en la retina todavía sucedió en Colombia con el equipo brasileño chapecoense, quienes se dirigían a disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional de Medellín. A pocos kilómetros de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba, el avión cayó en la zona conocida como Cerro Bordo entre los municipios de la Unión y la Ceja de Antioquia. Las primeras informaciones hablaban de 76 personas muertas y 6 sobrevivientes, entre ellos los jugadores Alan Ruschel, Jackson Follman y Elio Sanpier Nieto. Y el me ve, y ahí él llega cerca de mí, y yo me lembro que cuando él llegó cerca de mí, yo levanté mi mano, deitado, levanté mi mano, y él pegó mi mano y dijo, calma, calma que tú estás salvo ahora, y yo quedé en coma tres días. Cuando yo...